Tenemos que ganar para tratar de aspirar a meternos, no tenemos margen de error, tenemos que jugar con eso, no hay margen de error para tratar de encontrar los puntos que nos acerquen a una eventual posibilidad de calificarlo. Hay que hacerla valer, yo lo único que digo es que hablar es muy fácil, hay que llevarlo a la cancha y en la cancha es donde tenemos que hacer valer que siga esta hegemonía y esta constante de tantos años en donde Chivas se ha impuesto a Pumas aquí. Chófis tiene contrato con nosotros vigente y si ustedes saben los derechos federativos son los que valen en el fútbol organizado federativo. Entonces él tiene contrato por más de un año y está con nosotros, no debemos de tener ningún problema con cualquier negociación que se tenga que dar al margen de ella. Chófis hoy no tiene ningún problema y va a jugar con nosotros porque tiene el contrato vigente y el federativo, ustedes lo saben, el aspecto federativo es el que cuenta, son los que valida FIFA y validan las federaciones. ¿Cómo le hacen? No sé, pero siempre regresa y siempre cuando la gente piensa que le está costando regresa y hace goles. Entonces yo estoy esperando y yo creo que él en la cabeza tiene eso de, como el ave fénix, entre las cenizas a lo mejor lo ven y en ese momento resurge. Entonces yo le tengo mucha fe porque su carrera ha sido así, porque la carrera de los centros delanteros normalmente muchas son así, de repente rachas que pierden el gol y rachas que hacen muchos goles y él se alimenta del gol, entonces sí, sabe que tiene que llegar, trabaja, trabaja igual de fuerte y yo lo veo con esa mentalidad que siempre ha mostrado de ser un tipo que va para el frente y ganador. Entonces no se va a doblar porque no haya hecho goles y verá esto como una experiencia y un reto más que como una adversidad.